¿Cómo estás, Reina? Muy bien. Se te ve muy bien. Ay, gracias. Se te ve muy bien. ¿Sos de venir a ver las obras de Flavio? De Flavio todas, casi todas, casi creo que todas. Sí, sí, sí. Una sola, en Carlos Paz que trabajábamos juntos y habíamos empezado antes y no llegué, pero sí me gusta. ¿Tenés una idea de lo que vas a ver ahora? No, ni idea. Siempre me gusta que me sorprenda. Bueno, así vas a salir, recontra sorprendida. Bueno, espero que sí. Mil gracias, Reina. Un gusto, mi amor.